Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo de Fortnite en el que os voy a enseñar un poquito los trucos que se yo más o menos no sé que sea un experto de Fortnite, pero los trucos que tengo yo de grande construcción y eso, que se construye más rápido, como construye más rápido y tal, que a ver el construcimiento tampoco se me dé horriblemente más y aprovechando que está el partido de juego digo voy a hacer un vídeo así construyendo un poquito las cosas y siendo como técnicas de Rousseau y tal, que podéis venir bien, que podéis aprender bien cómo hacerlas y he hecho muchas cosas, se las he visto en los directos a Lolitos, a Ninjas, a Tefue, toda esa gente, básicamente es como se aprende realmente a jugar a Fortnite chicos, o sea viendo a los que los pros, los que saben cómo jugar bien, es como veriguaréis cómo jugar la partida, entre ellas una, a ver, siempre ha estado lo de usar esta técnica, la rotación de pared y tal, que esto es fácil, este método es fácil de poner, para que me mato, esto es fácil, vale, poner pared y tal, eso es lo más fácil que podéis encontrar ahora mismo en Fortnite, de hecho, seguro que todos los que estéis viendo el vídeo sabéis cómo va, cómo se hace eso, porque es que es facilísimo a ver, otra técnica que usar, en vez de usar eso, que es más fácil, pues lo suyo es por eso, esto, suelo, pared, o sea, suelo, escalera, pared, suelo, escalera, pared vale, y así chicos, os habéis construido, gastan un huevo de materiales, porque las cosas como son esto gasto un montón de materiales, así que siempre tenéis que tener mínimo mil de madera, siempre y bueno ahora ciertas cosas que se hacen, de todas formas, esto es súper alto, ni de coña lo vais a usar tan alto, es que no he hecho cero coma, súper alto otra cosa es poneros, por ejemplo, si os tiran, a ver, si me sale, si no me mato, ¿sabes? no, no ha salido, no se está destruyendo, lo haces queriendo y no sale vale, ahora sí, se está destruyendo eso, ¿no? pues ponéis esto así y bing, os salváis la vida tiene la suerte de salvaros la vida con eso, igual lo que le llego hace mal y la lío, o sea, pero bueno así que eso es súper fácil, la idea es poner, en principio esto es fácil, luego poner suelo, escalera, pared bueno, fíjate que me lío yo suelo, escalera, pared, suelo, escalera, pared y pulsándolo sí, ¿vale? es súper fácil, aquí por ejemplo lo han liado, pero bueno, no pasa nada, se puede corregir un segundo ¿veis? lo fácil que es bajar si tenéis cama elástica, sobre todo, ¿sabes? porque si tenéis cama elástica estáis muertos no, lo siguiente, pero de todas formas, es que es imposible de que alguien os suba tan alto, ¿vale? o sea, es muy imposible de que alguien os suba tan alto a no ser que tengáis una torre, es que no sé, es que no vais a tener una torre tan alta, ¿vale? a ver, eso se suele hacer si tenéis que poner una lanzadera o algo alta o cualquier cosa de ese estilo si lo tenéis que poner así pero si no, no lo vais a tener que subir tan alto ni de coña, ¿vale? a ver vale, chicos, cuando os cojan la altura vale, chicos, cuando os cojan la altura tenéis dos opciones que hacer la primera es, por ejemplo, poner así poner eso eso, eso, eso y ya lo tenéis sin cerrar, le podéis poner trampa por aquí si tuviese trampa ponemos una trampa, a ver cómo tenemos esta y le tenéis que poner una trampa y ponerle aquí otra y tal y yo os recomiendo que pongáis una en el suelo más que nada porque suele hacer rápido lo de edición del suelo muchas veces la gente ahora suele hacer muy rápido lo de edición del suelo y el momento que os haga la edición del suelo se os cae encima, ¿vale? así que os recomiendo que pongáis en el suelo así os aseguráis que una de las trampas le dé pues si pones una en el lado si se va para el otro lado no le da la trampa así que por lo menos tener todo eso asegurado le ponéis en el suelo y una pared la trampa y si se os cae encima la encerráis y ya está con otra pared y no pasa nada no pasa nada lo tenéis ahí y le vais a dar por lo menos una le da eso y luego otra opción para cogerle la altura es hacer esto y quedáis al tío todo perdido podríais haber puesto más protección ahí dejáis al tío ahí perdido subiendo él para arriba por ejemplo si él viene por aquí subiéndose la doble ramp y dice ¿dónde está? no sé qué de repente se acaba de la cuenta y lo tiene ahí arriba ya lo tenéis en la altura cogida en menos tiempo que él a vosotros claro y él tendría que estar protegiéndose así es que va a seguir cuando le cogéis la altura tenéis todo ganado porque nada más que tenéis que subir un poquito más que el otro compañero para construir rápido ya sabéis que que eso ya os voy a decir también pero que ya es algo que todo el mundo debería manejar ahora que es con la construcción turbo básicamente y os poneros así con la construcción turbo así da igual que no tengáis una pared puesta porque total vosotros donde tenéis que tener la doble pared puesta es arriba siempre aquí por ejemplo ya tenéis una pedaza de altura de hecho vamos a ver veis si te habéis dicho eso nada y os cuesta tirarlo después os podéis bajar de diferentes métodos pero que cuesta bastante tirarlo voy a pillar un poquito de madera áctica una cosa buena a saber es que si hacéis por ejemplo esto así que esto yo lo he visto por ejemplo después que después se sacan los trucos de todos lados es que vais a saltar al doble si le hacéis esto así vale veis que saltáis de un eso así que yo creo que si tenéis eso en cuenta vais a saltar muy rápido si por ejemplo tenéis que iros a naturalmente estáis super lejos y tenéis que iros de lejos y tenéis plataforma y tenéis camas de áctica no siempre vais a tener eso pero cuando tengáis eso va a ser una de las mejores opciones del juego básicamente para para poder iros rápido sin construir muertos por si tenéis en plan gente tan loca os estáis disparando y tal hacéis esto y fijaros todo lo que saltáis igual lo he hecho mal fijaros todo lo que saltáis es que todo lo que ahorra es como si tuviesen las piedras de salto que había antes en Fortnite pues lo mismo tío otra cosa más que hace por ejemplo también fue que se lo he visto para coger la altura en los propios que hacen y tal es esto y esto la verdad que es bastante fácil solamente tienes que brillar el ritmo espérate si no me cambio el arma bueno ahí me he puesto yo el techo donde no era pero esto es fácil o sea pillar de altura así es más fácil el pasaje que me he puesto aquí exageradamente todo así que la altura no la voy a pillar pero sube súper sencillo rápidamente de altura madre mía otra cosa que se ha puesto de moda también que no lo he dicho vamos a cambiarnos a madera es esto esto las escaleras estas que no sé por qué se ha puesto de moda esto supongo que será por por ejemplo lo hace Google y Red este tipo de escaleras también se han puesto mucho de moda ahora últimamente no se lo he visto hacer a ningún pro se lo he visto hacer pero ve os soluciona la ida porque en parte si lo tenéis puesto y lo hacéis diferente forma que yo ya os veis ya os tenéis hecho la rampa hacia abajo ¿vale? o sea vosotros tenéis la rampa hacia arriba y no tenéis que andar rotando esta para bajar hacia abajo bueno espérate si lo hago bien ¿sabes? ya os tenéis hecho la rampa hacia abajo sin tener que rotar este y podéis bajar rápido porque ya ves que se hace pero vamos que eso ya depende de lo que deseáis porque por ejemplo yo esto a ver esto yo lo uso si te quieres proteger se suele usar bastante cuando estás conado y estás súper en la mierda abajo te suele hacer un cuadrito bueno aquí justamente precisamente no ahí no se puede hacer el cuadrito ese con tanta construcción aquí yo estoy perdido es que mira esto es la que hemos montado aquí a ver lo que se le hace mucho a la gente es un cuadrito bueno espérate que el cuadrito la estamos leando si aquí se le hace un cuadrito igual a ejemplo te disparan hacia arriba bueno te pones otro cuadro te pones otro cuadro te pones otro cuadro rápido y yo te lo rompo por arriba que lo vienes delante guay te viene delante te empiezas a reventar toda la pared con la P90 que nueva ahora que hay guay te pones la escalera delante y tal te pones la pared súper rápido vale no te escapa que te está tocando mucho las narices hacéis esto bueno hacéis esto y os subís para arriba en el caso de que no os caiga que también os puede pasar vale son cosas de de lo oficial chicos espero que os haya molado el pequeño tutorial este de de Fortnite ya sé que no soy un experto pero por lo menos unos pequeños tips de construcción os lo doy que siempre está bien saber construir si no me lío así que nada chicos espero que os mole mi vídeo de Fortnite que me guste lo trae más al canal pero últimamente estoy bastante ocupado con AR y con todo eso y nada chicos nos vemos adiós que no me guste no me guste Gracias.